A ganar la de campeones, llegaron de Houston, Texas Hasta el carril El Coyote, pa' clasificar las bestias Seis mil dólares de importe, y así se abrieron las puertas Desde la cuadra Macías, desembarcaron al turco Cuatro carreras traía, de perdidor más uno Crisoforo les decía, festejaremos el triunfo Lo metieron a las trampas, trial pa' clasificar Grineza, cuadra, potocina, Filo lo viene a cuidar Javier Hernández lo guía, con la intención de ganar Y ahí le va mi amigo Cris, a Houston, a la Viznaga, allá San Luis Potosí Al jugar la primer tercia, muy cerradito se puso Muchos perdieron su respuesta, el reticón fue el centro de la Viznaga Y el último fue el grado A los picos, grano el turco Madureti en su final, también se llevó el trofeo Y el calibre 50, también se llevó el regreso Con un cáncer y la div que en el techo Muchos testigos que rieron Sus triunfos están festejando En el rancho la Viznaga Y su flora andando teco Cerquita de Matejuala Artur te está preparando Por si otra cosa hay una santa